La precandidata presidencial de la oposición, Cristiana Chamorro Barrios, advirtió que el dictador sandinista Daniel Ortega está impidiendo desde ya que haya un cambio por la vía electoral en Nicaragua. La hija de la expresidenta Violeta Barrios indicó que con la propuesta de reforma electoral que impulsan los diputados sandinistas fieles a la dictadura, Ortega está prácticamente cancelando las elecciones. Durante su conferencia de prensa semanal, realizada este jueves 15 de abril, Chamorro Barrios explicó que con las reformas sandinistas a la ley electoral, las condiciones políticas en el país, en lugar de mejorar, se agravan, debido a que Ortega está confirmando un estado de represión policial sobre los derechos del pueblo a elecciones legítimas y creíbles. Asimismo, Chamorro Barrios hintó a los grupos políticos a escuchar a las madres de abril, a los presos políticos, a los estudiantes, exiliados, médicos y enfermeras que fueron despedidos por el régimen para crear en conjunto una agenda de trabajo que incluya cada una de las demandas de estos sectores. Amigos y familiares del universitario y preso político John Christopher Serna Zúniga, conocido como El Tigrillo, denunciaron agresión psicológica y amenazas en contra del reo por parte de custodios del sistema penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa. Serna está prisionero en la modelo pagando una condena de 12 años por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes. Una familiar del joven, que habló con Artículo 66 a condición de anonimato, dijo que El Tigrillo les comunicó que ha sido objeto de humillaciones y amenazas por parte de custodios de las celdas de máxima seguridad donde actualmente está recluido. John Serna también denunció, a través de sus familiares, que le han dicho que abusarían sexualmente de una de sus hermanas. Le llevaron fotos de la joven y los oficiales penitenciarios comenzaron a proferir obscenidades sobre ella y a describir lo que le harían sexualmente por el hecho de ser su hermana. A través de un comunicado, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiosis de Managua criticó las recientes leyes que la dictadura ha diseñado para mantener la represión contra el pueblo de Nicaragua. Estas declaraciones llegan un día después que se presentara oficialmente la Iniciativa de Ley para Reformas Electorales, las que aseguran están diseñadas para que los Ortega Murillo se perpetúen en el poder. La máxima autoridad religiosa en Nicaragua calificó de leyes punitivas o castigo las imposiciones del dictador Ortega, las que no solucionan los problemas de inseguridad que ocasiona la violencia institucionalizada, más bien conducen a una condena selectiva. El periodista Alberto Miranda, del medio de comunicación digital, literal Periodismo Ciudadano, denunció agresión física y verbal por parte de agentes de la policía al servicio del régimen Ortega Murillo. El abuso policial se registró este 15 de abril. El reportero aseguró que los oficiales lo cercaron en las inmediaciones de Maxipalía El Dorado, en Managua, cuando se disponía a desayunar en un establecimiento cercano, luego de dar cobertura a la protesta contra el régimen que hizo el pastor evangélico Henry Aguilar en una calle cercana al lugar. Síganos en nuestras redes sociales e infórmense en nuestro sitio web www.articlos66.com. Les informó Javier González.